Viene un fenómeno. Así es, un personaje multipacético, conductor, periodista, idonista, notero, fotógrafo. Y la lista sigue y sigue. Él es picante, divertido y además le encanta cocinar y experimentar en la cocina. Así es, viene a comer, divertirse y evaluar. Ronnie Arias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Hola. Hola, Karina. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, Nora Juan. Qué lindo tenerte acá. Qué felicidad de estar acá. Que aparte vos tenés una energía, que para un viernes... Estamos perfectos. Para los cocineros es un regalo. Pero qué momento me toca a mí, que hoy hay que rajar a uno. Ustedes me ponen en la peor situación del mundo. Pero bueno, con buena energía. Perdón. Viniste con conocimiento de causa. Sí, señora. Bueno, muy bien, fue una decisión tuya, entonces. Ustedes... Vamos, te voy a acompañar a tu lugar junto al jurado. Hola, chicos. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado, con Cris ya me conozco. Somos grandes jurados, grandes jurados. Exacto. ¿Ah, sí? Hemos jurado... ¿Dónde compartieron este? En un asado. Exacto, hemos jurado un asado. ¿Hemos jurado un asado? Qué raro. ¿Han evaluado un asado? Exacto. ¿Han evaluado un asado? ¿Han evaluado un asado en una competencia de asado? Pero él es muy bueno. ¿Y vos? Y yo soy medio jodido, así que prepárense. K, K. Gracias.